Nosotros presentamos la nota, fue elevada en ese mismo momento cuando la recibimos por parte del gremio. El día lunes, por la tarde, va a haber mediodía, recibimos la respuesta del ministerio, de la cual la persona no va a ser recorporada al sistema. Los informes negativos que hay vienen de las escuelas, porque acabo de aclarar que lo hacen los directivos de las instituciones por donde ella ha pasado, figura faltas injustificadas, retiro del establecimiento, no buena convivencia con los compañeros de trabajo y así como los directivos. Entonces, esos informes estaban, y vuelvo a repetir, en el expediente de pase a planta, fueron revisados y no va a ser reincorporada al sistema. ¿De cuándo tenían el legajo y el informe de este auxiliado? Los papeles se envían, la documentación de los informes se enviaron al Ministerio de Educación el 19 de enero del corriente año. ¿Y estaba confirmada para el pase a planta con el grupo de las 31 que habían quedado? Están dentro de un expediente, del cual fue revisado por el subsecretario Daniel Enes. Al ser verificada la situación de ella, se decide la baja por parte del Ministerio de Educación de este personal. Los demás, las demás personas y personal de la escuela que están en ese expediente, siguen los pasos como corresponde porque los informes que envían las escuelas son positivos. ¿Se le dio este informe a ATE, Claudio, luego de recibir el informe de allí, por parte del subsecretario? No, nosotros lo que le dimos es la nota, la nota que nos envió el Ministerio, la parte de asesoría legal. Eso sí le entregamos y lo notificamos a ATE, quien lo recibe y me adjunta el pedido que sea la respuesta del Ministro de Educación.